argumentos jurídicos y argumentos éticos. Entre los primeros, señor, hablando de ese nexo que tiene que haber en la representación del Parlamento de la República y el sentir de la población, yo quisiera preguntarme, señor, y espero que me dejen hablar, si el pueblo pepecista, señor, estará de acuerdo coherente con una visión del Estado Social del Derecho y del genuino Estado Democrático en que defensores contiguos de las posiciones autoritarias y dictatoriales sean ahora los actores del control constitucional. Yo me pregunto, señor, si el pueblo nacionalista estará de acuerdo, señor, con que quienes avalaron y defendieron a los que actuaron en el Grupo Colina, señor, sean los que hagan control constitucional. Yo sospecho que no. Y me pregunto, señor, si el pueblo toledista, ese que luchó en la marcha de los cuatro suyos contra la dictadura, señor, avalará el contubernio para que representantes políticos de la dictadura, señor, defensores de normatividad anticonstitucional y quienes incluso defienden, señor, y han defendido a narcotraficantes, sean los operadores del control constitucional. Yo sospecho que no, que la aspiración del pueblo en general opta por la democracia y está contra la dictadura en todos sus pelajes. En segundo lugar, señor, permítame desarrollar argumentos legales. ¿Qué dice la Constitución del Estado, señor? El artículo 201 de la Constitución Política dice que el Tribunal Constitucional exige que para ser miembro se tengan los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. ¿Y cuáles son esos requisitos para ser vocal de la Corte Suprema? De acuerdo al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, inciso E, trayectoria democrática y defensa del Estado de Derecho, no defensa, señor, de todos los actores de la corrupción sistémica en los años de dictadura, en la década autoritaria que vivió nuestro país. ¿Y qué más se requiere, señor? Se requiere que respondan de manera idónea a las demandas de justicia. Por supuesto que se requiere calificación méritocrática para no ser los que votan, chicheño, obsecuente, señor, sin una capacidad de hacer juicio crítico y pensamiento político autónomo, señor, porque quien integra el Tribunal Constitucional tiene que ser autónomo, porque de por medio y prioritariamente está su servicio al país. ¿Qué más dice la Constitución? Que el Tribuno Constitucional tiene que tener independencia y autonomía en el ejercicio de la función. Y aquí, señor, quiero referirme a un argumento. Sé que algunos sectores oficialistas piensan que hay riesgo de que si se mantiene el actual Tribunal Constitucional va a producir fallos riesgosos para la vigencia del Estado democrático, la política económica del país. Señor, por ese criterio político no se puede sacrificar el carácter idóneo del Tribunal Constitucional. En todo caso, señor, se llevará al debate público la naturaleza de los fallos de ese tribunal, como por ejemplo el fallo que acaban de expedir, que a nosotros nos parece cuestionable y que requiere un debate público. Y en tercer lugar, permítanme referir argumentos de carácter ético. ¿Con qué legitimidad ética, señores, con qué legitimidad ética se va a respetar una defensora del pueblo que tiene, señor, una trayectoria absolutamente inconsecuente? Yo, señor, digo que en el hogar de viejo San Vicente de Paul los viejos no tienen ni pañales y que ese hogar es parte de la Fundación Canevaro y digo que la señor Pilar Freitas se eligió permanente directora de ese organismo, señor, modificando el estatuto de la Fundación Canevaro, señor, que requería la presencia de un representante del Ministerio de Justicia. ¿Con qué legitimidad ética, señor, va a tener el consenso como para auditar a todos los órganos del Estado, la defensa del ciudadano de a pie? Y aquí, señores, el tema y la concepción es de, si fue lo que el pueblo ha llamado repartija, ¿por qué tenemos que controlar, por ser mayoría política, un órgano de control constitucional, señor? En todos los pueblos desarrollados del ORBE, el órgano de control constitucional, señor, puede tener orientaciones favorables a uno u otro sentido, pero sobre todo tiene experticia, habilidades y destrezas para ejercer como tribuno constitucional, señor, algunos de los propuestos la tienen, independientemente de su filiación política, otros no, señor, están convocados para votar, para decir sí, señor, y esa visión, señor, no va a favor de un desarrollo. Dele tiempo para concluir. La consolidación, señor, justamente de la institucionalidad política y de la promesa de la vida peruana, yo, señor, me voy a retirar como protesta, señor, porque esta repartija, repartirán, pues, aprobarán, acá tendrán una victoria pírrica, pero en el corazón del pueblo, señor, en el enjuiciamiento de miles de peruanos, ya se verá quién es quién, señor, cuando elijan a un actor principal de la corrupción sistémica, aquel que anuló beneficios penitenciarios al 80 por ciento de la población del país, aquel que defiende narcotraficantes e hizo tráfico de influencias en ese sentido, aquella que es cuestionable porque no auditó los fondos, señor, de la Procuraduría del Estado, defensores, las más altas autoridades calificadas en el país de Basadre, en el país de Haya, en el país mariate y, señor, nuestro país no resiste, señor, ese cuestionamiento ético del buen hacer, de participar, señor, poniendo por delante el interés del país, de las mayorías y del ciudadano de a pie. Gracias, señor presidente.